Los jinetes se están jugando con su propia herramienta Mi gente bonita, entonces, que no hay aperos por ya mis jinetes Agárrense bonito muchachos, porque hoy se está jugando usted con su propia herramienta Ya muchos ganaderos, mi gente bonita ya está metiendo escuela reglamentaria en su misma escuela Pero hoy se están peleando con su propia herramienta, dale pues ¡Vamos! ¡Adelante, gana! ¡Tenemos los datos de un poquito ejemplar! ¡Vamos que no se canse muchachos! ¡Ale, gana, 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 gana! ¡Ale, gana, 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 gana ¡Vaya! ¡La puerta, mi casa! ¡Lleva, señor! ¡Lleva, señor! ¡Ale, la banda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, para allá! ¡Ey, lo más!